Y continuando con la información deportiva, Neymar Jr. es el nuevo jugador de Paris Saint-Germain. Este jugador va a tener un nuevo desafío en este equipo de fútbol. La novela de Neymar tuvo el juez pasado a un final feliz, por lo menos para los parisinos. El astro brasileño se despertó como jugador del FC Barcelona y se acostó con las cobijas del Paris Saint-Germain. El desembolso de la increíble cifra de 222 millones de euros por sus abogados significó la liberación del jugador del conjunto catalán y su aterrizaje en su nuevo club. El astro brasileño abrió el capítulo de la historia el lunes pasado, cuando los medios deportivos más influyentes de España informaron sobre la incomodidad del jugador y adelantaron ese mismo día que el Paris Saint-Germain pagaría la cláusula de rescisión en cuanto a Neymar diera al visto bueno la asombrosa operación. El brasileño Neymar dijo que ha sido fichado por el Paris Saint-Germain para buscar, abro comillas, algo más grande, cierro comillas, y, abro comillas, un nuevo desafío, cierro comillas. Pero negó que lo haya hecho para alcanzar un mayor protagonismo del que tenía en el Barcelona. Abro comillas. No he venido a buscar aquí un protagonismo, sino algo nuevo, los títulos que este club y sus aficionados merecen, cierro comillas. Dijo en una multitudinaria rueda de prensa en el estadio del Parque de los Príncipes. Abro comillas. Quería algo más grande, algo nuevo, y me ha dejado llevar por mi corazón que me ha dicho que era el momento de dar ese salto, cierro comillas, señaló.